Muy bien, vamos a preguntarles a 1, 2, 3, Presidente con Andrés que nos acompaña hoy. Cristina Andrés, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? A ustedes les quedó gustando su nombre, ¿no? Porque 1, 2, 3, Andrés. Bueno, trabajamos tanto con la niñez que conocemos a niños con muchísimos nombres, pero yo creo que lo importante es que los papás les den todo el amor. Claro. Eso es lo importante. Pero uno a veces pensaría si se le está dando el amor o no a los papás con un nombre tan raro. ¿Qué tal que tú te llamaras, no sé, en vez de Cristina te llamaras 14? ¿Tú qué dirías? ¿14? ¡14! Bueno, no, yo creo que, bueno, creciendo en este país a veces los nombres en español resultan raros para los otros amiguitos, entonces, y bueno, uno conoce niños de otras culturas que también pueden tener nombres en otros idiomas, pero, bueno, yo creo que lo más importante es que uno tenga autoconfianza en sí mismo. Así es. Que represente su nombre, cual sea que sea. Indudablemente, indudablemente. Bueno, pero como ellos siempre andan dentro de esta magia maravillosa de los niños y sobre todo la parte cultural, hoy nos acompañan porque han venido, Cata, aquí a la ciudad de Miami a hacer promoción de este gran proyecto musical que después de todo este confinamiento ya era hora que saliera a la luz. Cuéntenos un poco de este lindo proyecto. ¡Actívate! ¡Actívate! Se llama nuestro más reciente álbum donde más de 40 artistas internacionales increíbles, que yo sé que ustedes son fans de más de uno. Perdón, si les hablo de Felipe Peláez en Colombia, de Gilberto Santa Rosa, de Rubén Blades, imagínate, todos unidos, haciendo un álbum que invita a las familias a hacer ejercicio, a moverse justo después de esta pandemia, a mover, a cerrar la tableta, cerrar el computador y a movernos juntos y además a mover el corazón. Así es. Entonces hemos trabajado con una fundación que se llama Caquique, que está en Bogotá y en Cartagena. Caquique. Le está dando lecciones de música a niños de unos barrios menos favorecidos. ¿Con la música de ustedes? Bueno, de hecho, están haciendo arreglos para que los niños toquen nuestras canciones, pero están estudiando violín, batería, piano, canto, están estudiando todo tipo de música para darles otra opción en su proyecto de vida. Y con la beca Actívate, uno de esos niños está recibiendo su año de lecciones totalmente gratis. ¡Qué bonito! Y su instrumento, su instrumento propio. ¡Qué chévere! ¡Qué belleza! Usted ha llevado mucho, digamos que un camino bastante recorrido de manera exitosa, ayudando a muchísimos niños no solamente para que despierten esa agilidad mental, también para que tengan ese bilingüismo tan importante y también en tantas labores sociales como la que nos están contando. Hablemos un poquito de esta canción porque sé que hay una canción particular que viene no solamente a poner a los niños a bailar, sino también a los papás, porque cuando uno empieza a escuchar, ¿verdad? A los niños todo el tiempo uno se le pega el sonzonet y de repente va manejando y ya no canta Gilberto Santa Rosa, sino que va cantando Gilberto Santa Rosa en versión canción niño. Así es, mira que nuestra tarea es darle a las familias música que quieran oír juntos, que disfruten juntos, porque la verdad es que nuestros niños están creciendo o escuchando la música que oyen los papás, que a veces está diseñada para la discoteca, para estar de rumba, para otras cosas, ¿cierto? Pero los niños están oyendo eso y están absorbiendo todas esas letras. Entonces no queremos decirle a los papás, pues no escuchen eso, más bien les estamos dando una opción que suena igual, o sea, estas canciones suenan a las producciones de sus artistas favoritos para que las canten en familia. ¡Qué chévere! ¡Qué maravilla! Bueno, y afortunadamente ha llegado, digamos, una nueva etapa dentro del mundo en donde en algunas zonas ya existe, digamos, con los protocolos requeridos, los eventos presenciales. Así es. ¿Hay gira? ¿Empiezan a hacer ustedes proyectos en los Estados Unidos inicialmente? Estamos muy felices, empezamos en Washington D.C., vamos a Queens, a Nueva York, vamos a Colorado, a Texas, a Chicago. Así es, y yo sé que los ven mucho en Nueva York, así que este fin de semana, el domingo, vamos a estar en Queens, un evento completamente gratis, celebrando, porque ya arranca el mes de la hispanidad aquí en los Estados Unidos, entonces vamos a estar allá celebrando, entonces nos vemos en Nueva York. ¡Qué maravilla! ¿Y Colombia? Colombia muy pronto. Mira que hicimos eventos virtuales con Colombia, pero todos los años vamos, vamos a trabajar allá con el Instituto de Ida Artes, el Instituto de Ida Artes en Colombia, hemos ido al Carnaval de Ida Artes en Barranquilla también, así que estamos todos esperando que las cosas estén un poquito más, obviamente no queremos ir a poner a nadie en riesgo en este momento, pero estaremos allá muy pronto. Pero ya las puertas se están abriendo en Colombia, ya empiezas a ver. Una pregunta rapidita, pues imagínense que estábamos hablando que aquí en Estados Unidos es el mes de la hispanidad, pero en Colombia es el mes del amor y la amistad, ¿se acuerdan? Sí. Que uno se daba ahí la cartica, el regalo, la sorpresa, el amigo secreto, ta, ta, ta. Ustedes además de tener un dueto bastante exitoso profesionalmente, pues también para la vida son unos compañeros exitosísimos, llevan 10 años de casados y no estoy mal. Así que cuéntenme en esa historia muy rapidito para motivar a la gente aquí a creer en el amor. Pues nosotros nos conocimos cuando Andrés estaba cursando sus estudios de posgrado en música, yo era maestra en escuelas públicas y bueno, es esa combinación de la música, de la niñez, de aportar algo, de hacer patria aquí en Estados Unidos y... Te salió muy profesional, Cristina, no. Ya bueno, ya les cuento yo, ¿no? Muy política, ¿no? Sí, muy bien que te venga, ¿no? Y aquí te... Acá está usted el corazón, ahí como fue la vaina, ese encuentro cercano. Me invitaron a una fiesta de unos colombianos porque íbamos a celebrar un cumpleaños número 80, una fecha especial para la familia y yo iba a acompañar al señor que cumplía años. Y eran amigos de familia y la prima estaba visitando, entonces me dieron, ¡Ay, la prima está soltera, la prima! ¡Ay, la prima! Y bueno, la prima. ¡Ay, no, que ya está trabajando! Y bailaba, y bueno, la prima... Y la prima estaba querida. Esa prima de mueve, de contonea. Sí, mira, con esa coloradita. Y lo bonito es que al final de la noche ya estábamos hablando, cantando, y ya a la mamá de la prima ya se levantó un momentico y yo le dije, ¡Ey, suegra! ¡Ya le dije, suegra! ¡Ah, no! Con eso ya me la gané. Oiga, pues este muchacho fue directo al corazón, eso no demoró nada, ¿no? Sí, pero bueno, cuando uno sabe, pues ya, ya sabe, ya. ¡Ay, me gustó esta historia! ¿Tú no fuiste muy, digamos, muy decidido y no rápidamente, o voy a pensarlo, o alguna cosa, cuando el hombre ya te se mandó en forma? Pues, en ese país todo es rápido, ya sabe, ¿está? Respóndeme, responde. No, pues yo, yo sentí un cierto algo, sí, bueno. Una magia. Ay, no, me encanta mantener todo por ahí. Ella es la diplomática, ella es la diplomática. Es diplomática. Les iba a poner a que contaran otras historias, pero creo que la de ustedes es fantástica. Recta final de nuestro programa, la canción que en este momento está como objetivo, la canción que hacen en colaboración con Gerao, nuestro cantautor colombiano. Así es. Lo dije en Cartagena, ¿la canción se llama El Motor? El Motor, y tenemos a Gerao y además tenemos otra invitada increíble, Maite, nuestra querida de Maite. Tremenda. Ponle motor a la guitarra para que la parte final de nuestro programa, recordemos un poquito las redes sociales de ustedes antes de que te apretes, ¿qué es cuál? Nos encuentran 123 con Andrés en Instagram y también en YouTube, 123 Andrés. Fabuloso. Ustedes seguramente aportaron, yo quiero, quise ponerle a mi hijo y espero que el día mañana a mi nieto, Ubiratán, Orjuela. Ubiratán. Ubiratán. Bueno, nos gusta un niño para Ubiratán. ¿Tiene presencia? Millos Ubiratán. Millos Ubiratán me gusta más. ¿Me gusta? Sí. Ok, en esta canción no me deja, al próximo link de Subiratán. El Motor, gracias. Vamos. Oye, pero dice. Vamos a mover el motor. Y que suene zoom, zoom. A mover el corazón. Y que haga boom, boom. Vamos a prender el motor. Y que haga zoom, zoom. A mover el corazón. Y que suene boom, boom. Vamos a prender el motor con movimiento. Sal del departamento, apaga el televisor. Pero no ahorita, después. ¡Eso! Este motor, vale. Y ese es el motor del disco, actívate. Muy bien. Vienen más canciones con invitados increíbles. Los dejamos con el video, precisamente el motor. Y no lo olviden, por nuestra tele internacional. ¡Trendeando! ¡Adiós!